Quítame la camisa y yo me quito el pantalón Caminemos sin prisa y escondámonos del sol Vamos a empezar a ver un poco cuál es esta buena noticia que Regional Light trae para empezar este 2013 Y es un poco el tema que nos trae aquí hoy, lo que les queremos presentar Vamos a ir construyéndola a lo largo de unas poquitas láminas antes de ver algo un poco más divertido La campaña 2013 de Regional Light Resumimos en seis palabras, en seis grandes temas Cuáles son esa gran cantidad de cosas, de insights, comentarios Incluso vivencias que recogemos de ellos en el día a día Esos seis grandes temas, los vamos a ir recorriendo poco a poco Son temas que tienen que ver mucho con lo que en el día a día de esta gente pasa Y ahí hemos encontrado algo que a lo mejor todo el mundo lo conoce Pero encontrarlo, traducirlo y plasmarlo en una campaña Digamos es el trabajo que nos puede diferenciar de los demás Hemos encontrado que las cosas buenas de la vida Cualquiera, para cada uno de ustedes pueden ser cosas completamente distintas Las cosas buenas de la vida se atraen Y de alguna u otra forma eso es lo que termina generando lo que hemos visto hasta ahorita El compartir, la reunión, la amistad, el grupo E incluso qué es lo que pasa en el entorno de todo ese compartir Adicional a eso, también para ponerle un poco de racional a lo que estamos haciendo Nos hemos establecido algunos objetivos específicos para la marca Objetivos que tienen que ver con, bueno, al final de todo este proyecto Cómo vamos a medir si lo estamos haciendo bien o no Cómo vamos a entender si el consumidor realmente está captando el mensaje Que la marca, que Regional Light y que su campaña quiere transmitir Bueno, vamos a medir si estamos conectando o no Si estamos siendo parte de ese día a día Más allá de que nos conozcan o que nos tomen o que nos compren Lo importante es que números de recordación, números de preferencia Números de conexión con los consumidores se muevan Ahora, ¿dónde va a estar la campaña? Lo que pasó antes aquí rápido es, obviamente, Vaya Vaya es para nosotros el medio de ATL por excelencia El medio donde tenemos que estar El medio donde de alguna forma nos vamos a conocer Al mismo tiempo, ese target al que le estamos hablando De vez en cuando, bueno, revisa una revista, revisa un periódico Siguen siendo los medios tradicionales Que por excelencia funcionan para construir recordación de marca Y son medios donde también vamos a estar Uno de los medios más importantes No solamente para Regional Light Probablemente para todas las marcas de nuestro portafolio El medio digital Medio donde estos consumidores Tienen gran porcentaje de ese día a día De esa conexión que nos están pidiendo las marcas Cuando yo les decía que los consumidores decían Bueno, necesito una marca que hable como yo Que se vista como yo Que entienda lo que yo hago Mucho de eso viene de aquí Y aquí estamos hablando de El desarrollo de un site Que ya está al aire El desarrollo de un site Que a partir de mañana Tiene la inclusión de esta campaña Es el site www.regionallight.com Además de estos tres medios Que parecieran los medios ATL O llave, TL y digital por excelencia Para nosotros y para esta categoría El punto de venta es Cada vez más importante Y hay una cantidad de materiales Habladores, colgantes, afiches, cobertores Hay una cantidad de cajas de herramientas Que nosotros utilizamos para Para ambientar el punto de venta Y para llevar incluso a nivel de objetivo Lo que es la recordación de nuestra marca Y el conocimiento de la campaña Al sitio de cómoda También está Algo que venimos haciendo desde el 2011 También, desde que nos atrevimos a cambiar imagen Lo vamos a seguir reforzando Y probablemente construyendo con mayor fuerza este año Son las promociones en esos puntos de venta Es donde premiamos y construimos fidelidad Tenemos también Un plan específico de fidelización Para este target al cual les hablaba antes Estamos entrando En el área de universidades Estamos entrando en los institutos No solamente en Caracas Estamos entrando en otras ciudades Maracaibo, Berquisimeto, Puerto Ordaz Puerto La Cruz Son ciudades importantes para nosotros Donde ese target está Y donde vamos a construir un plan de fidelización A largo plazo con ellos Por supuesto Todo lo que es diversión en pleno Todo lo que es este Momento Memorable para compartir en pleno Que son momentos que hemos venido construyendo A través de Regional Live Sensation Y Regional Live Música Van a continuar Y como les decía Hace un rato los presentaba Están como por aquí De alguna forma Es el motor Es el impulso De todas nuestras marcas En el día a día Hay planes para conseguir también Así como conseguimos fidelidad externa Debemos construir fidelidad interna también Y de alguna u otra forma Entonces hay planes para Irnos de la mano Con nuestra fuerza de venta Bueno, sin más Con ustedes les vamos a presentar Esa primera pieza de esta campaña Quítame la camisa Y yo me quito el pantalón Caminemos sin prisa Y escondámonos del sol Y hacemos el amor Al ritmo de las horas Y hacemos el amor Muy buenas noches Muy buenas noches Señor ¡Súma la luz Y aquí Con usted Quiero Quiero Quítame 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 En el día En el día Y me Quésus Quítame Y Y Quítame Y Y Y Y Y Y Yo no tengo con un reto de la ciudad, que hacemos el amor. Oh, 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 al ritmo de las olas. Oh, 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 que hacemos el amor. Oh, 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 al ritmo de las olas. Oh, oh, oh. Ojo de Carlos, y pito antes en el contor. Es la cosa. Es así. Quiero saber lo que son de las curvas de su piel por él. Pero en tus ojos como se les dejan todas las estrellas. De tu amor, mi sentir tu pasión, de un alíquitos al corazón. Quiero darte todo lo que tú me olvidas. Hacemos el amor. Oh, oh, al ritmo de las olas. Oh, 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 y hacemos el amor Oh, 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 al ritmo de la sola Oh, 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 quítame la camisa Que yo me quito el pantalón Take my heart, my love Sweetie, 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 take my heart Que yo me quito el amor de ti, baby Take my heart, my love Sweetie, 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 love Quiero olvidar a love Take my heart, my love Lo que quiero es darte, chica, en mi corazón Yo quiero estar contigo, presta atención No hablo de sexo, quiero darte amor Te muero, conté, yo soy el primero Tú, mi princesa, yo, tu caballero No prometo bajarme las estrellas Porque no puedo, pero de que te quiero Te quiero, baby Take my heart, my love Sweetie, 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 sweetie Take my heart Me enamoré en ti, baby Take my heart, my love Sweetie, 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 love Quiero estar a love Take my heart Oh, 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 oh Te abrazaré para que sientas el latido de mi corazón Baby, para ti dedico esta tradición Lady, para que cuando me escuches Siepas que siempre estaré esperando por ti Take my heart, my love Sweet, 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 sweet Take my heart Me enamoré contigo, baby Take my heart, my love Sweet, 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 sweet love Quiero estar acá Oh, te dejé de comer La fiesta está donde tú estás Pegar yo a la vez Porque todos sabrán bien La fiesta está donde tú estás Pegar yo a la vez Pegar yo a la vez Oh, 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 oh Pega yo a la vez Que esa está donde tú estás Pega yo a la vez Pegar yo a la vez Ok, la Wild nul es unaith Bello, 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 bello ¡Viva! 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 Viva! de Regional Light, marca más importante de cervecería regional este año, que es la campaña Pégate a la que es. Una campaña que, si bien de alguna u otra forma entendió cuáles son esas necesidades de los consumidores, creativamente y estratégicamente llegó a la propuesta que acabamos de ver ahorita. Una campaña que le apuesta un poco a que las cosas buenas de la vida se atraen, cosas buenas que suceden alrededor de nuestra gente, que suceden con nuestro target, que de alguna forma nosotros tratamos de vender allí. Esta campaña para nosotros es importantísima, los medios donde va a estar, medios digitales, que es el medio por excelencia de nuestro target, el medio también por excelencia de la categoría. A partir de esta, ya desde hoy mismo vamos a empezar a ver la campaña en el mundo digital, www.regionallight.com, en nuestras redes, Facebook, nuestra fanpage es tu Regional Light, igual es nuestra cuenta de Twitter, igual también nuestro canal de YouTube. Es el medio, como les decía, más importante para nosotros, es el medio donde la campaña va a estar, porque así los consumidores lo están pidiendo, así los consumidores lo están exigiendo, y de alguna forma, bueno, es la primera gran apuesta, el primer gran reto que Regional Light asume para este 2013. ¡Viva! ¡Viva! No te dejes de mover, la fiesta está donde tú estás, venga y a la que eres, porque todo saldrá bien, la fiesta está donde tú estás. ¡Viva! 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 Haciendo música No misiles Una marca asimilada Solo por gente de amigos No misiles